Amigos, amigas, ¿cómo están? Filippo Beltrán, un placer saludarles en este Viernes de Información, 28 de mayo del año 2021, tal como lo dijo el Dr. López-Gatell en Conferencia Nocturna de Salud. Hoy sería también Viernes del Pulso de la Salud, algo bastante extraño, pero muy buenas noticias para el pueblo mexicano, quiere saber lo que dijo el presidente y lo que dijo también el Gabinete de Salud. Quédate aquí porque esto es México Informa. Ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre dos asuntos verdaderamente importantes. Uno tiene que ver con el inicio de la vacunación para personas de 40 a 49 años. Esto es importante, es una buena noticia. Y también vamos a informarles sobre la licitación que se llevó a cabo para la compra de los trenes, el Tren Maya. Vemos que abrimos la semana con una reducción de menos 10 por ciento. Esta generalmente se reduce en unos cinco o seis puntos porcentuales. Nos ha ocurrido todas las semanas, pero mañana que cierra la semana 21 se conservará la reducción. Y anticipamos ya que la siguiente semana también abrirá con una reducción comparativa. La siguiente nos muestra que la hospitalización llegó a un punto máximo en la primera semana de enero y también desde esas 19 semanas se ha ido reduciendo con un total acumulado de menos 86 por ciento. Ha ido fluctuando menos 86 a menos 89, pero es una reducción muy sustancial de nueve décimos prácticamente. Tenemos la tercer día consecutivo de vacunación con arriba de 700 mil dosis. De hecho, queremos hacer una corrección de la cifra récord a la que llegamos. Habíamos anunciado 753 mil. En realidad tenemos 786 mil de hace tres días. El punto máximo que se ve en la curva de vacunación, esa fue la cifra récord. Y estamos haciendo algunos esfuerzos adicionales para todavía subir más esta vacunación con la importante cantidad de vacunas que hemos estado recibiendo en las últimas dos semanas. Llevamos un total acumulado de 29 millones 239 mil 997 dosis de vacuna utilizadas y cada vez se puede ver que se mantiene o aumenta la velocidad de la vacunación. Venimos a presentar el avance del plan de vacunación y el inicio de una nueva etapa. Se ha ido avanzando en cada uno de los grupos etarios y ahora estaremos anunciando el inicio de la nueva década de 40 a 49 años. Este es el eje prioritario y esto es lo que ha seguido siendo la dirección de la Estrategia Nacional de Vacunación con COVID. Ahora, ¿por qué estamos iniciando hoy? Justo las grandes metas que nos habíamos puesto para el mes de mayo era el poder terminar uno con las segundas dosis de todos los adultos mayores y el otro componente muy importante era las primeras dosis de la población de 50 a 59. Dada la gran proveeduría de vacunas que hemos tenido en las últimas semanas y especialmente en esta semana, podemos asegurar con la distribución que también va a anunciar por parte de Sedena, podemos asegurar que durante la primera semana de junio vamos a poder terminar con estas dos grandes prioridades. En 228 municipios, en 16 estados, estaremos aplicando las segundas dosis para terminar ahora sí las segundas dosis del personal adulto mayor y también algo de personal de salud. Y en 1.095 municipios, en 30 estados, estaremos terminando ya las primeras dosis de toda la población de 50 a 59 años. Ahora, por eso estamos iniciando ahora la vacunación para personas de 40 a 49 años. La meta que tenemos es de un poco 11.4 millones de personas, que representa el 70% de la población total de esta década, de 16.3 millones. Y la idea es iniciar ya en la primera semana de junio, en la próxima semana, de manera concurrente con los dos grupos prioritarios que estamos señalando, además de continuar con la vacunación para mujeres embarazadas y otras décadas. Y recordar también a la población general que las personas de 40, 50, 60 y más pueden seguir acudiendo a los centros de vacunación para vacunarse. Una parte importante es que también en este refuerzo y en esta década, con el gran apoyo que hemos tenido también por parte de Sedena, el IMSS, el Issste, hemos podido priorizar los macro y megacentros en las grandes ciudades. También estamos instalando centros regionales donde centros pueden estar cubriendo varios municipios y eso es la expectativa que tenemos de poder incrementar aún más la eficiencia. En lo que se refiere a las etapas, fueron seis etapas, estamos terminando precisamente con la última. Todavía el día de hoy está en proceso Chihuahua y Puebla, pero estos son los datos que tenemos hasta el día de ayer a las 8 de la noche. En lo que se refiere a total de personas en el padrón, tenemos total de 3.144.528 en el padrón. De ellos, los que se han vacunado son 2.680.579, lo que hace precisamente un 85%. Entonces, en la siguiente lámina vemos que está ya la etapa 1, con los diferentes estados y los logros. La etapa 2.3, así como después ya es lo que hemos venido informándoles a ustedes. Luego sigue la siguiente lámina, la etapa 4.5. Y finalmente la sexta, en donde estamos ahorita, que es Chihuahua y Puebla, que llevamos precisamente un 51% de avance, insisto, esperando que el día de hoy y mañana se cubra con la meta que se tiene. Y trabajar de manera conjunta, insisto, para ya de ese regreso a clases y que invito y convoco a los maestros, a los padres de familia y autoridades educativas a que ya juntos logremos ese regreso a clases a partir del 7 de junio. Muchísimas gracias, presidente. Vamos a alcanzar, como estaba previsto esta semana, más de 40 millones de dosis y ya tenemos aseguradas para el mes de junio terminar con 65 millones de dosis. Esto quiere decir que podemos seguirle el paso, garantizar que el plan de vacunación tiene el abastecimiento suficiente para cubrir los diferentes grupos de edad que ya se describieron aquí. En pocas palabras, se va a iniciar ahora de 40 y más, 40 y 49, porque tenemos este abastecimiento. ¿Qué es lo decisivo para este abastecimiento? ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué tenemos ahora 25 millones en un mes? Bueno, hay varias razones, pero una muy, muy importante es que ha tenido éxito. El primero, que haya un portafolio con diferentes fuentes de suministro. México acaba de aprobar Cofepris, Johnson & Johnson, o sea, la de Janssen, que es otra vacuna. Tenemos uno de los portafolios más amplios del mundo en número de vacunas y eso nos ha ayudado mucho. La segunda, que se tuvo éxito en la producción en México, envasado, llenado de AstraZeneca. Como ustedes saben, esta semana ya se liberan por parte de AstraZeneca los primeros cuatro lotes. Ya está la cadena de producción instalada. Este es un acuerdo con Argentina. La sustancia activa de la vacuna que vamos a usar en México se hace en Argentina. Y las dosis finales que se van a usar en Argentina y en 17 países de América Latina y del Caribe, el envasado y el proceso final se hace en México, cooperando entre todos, logramos esto. Gracias a este acuerdo que participó y dirigió el presidente López Obrador con el presidente Alberto Fernández, tendremos en el mes de junio 12.5 millones de dosis que no teníamos. Y eso hace un gran cambio. ¿Qué cambio? Que se va a poder atender a las personas, más de 10 millones entre 40 y 49 años. Bueno, esa es la explicación que yo tendría que dar. ¿Es cuánto, señor presidente? Se está avanzando. Ya se ha dicho que actuamos a tiempo. Se contrataron vacunas de todas las empresas farmacéuticas del mundo. Esto mantuvimos y vamos a seguir manteniendo buenas relaciones con los gobiernos de Rusia, de China, de Argentina, de Cuba, de la India, de Estados Unidos. Y esto nos ha ayudado mucho a que se tenga el abasto suficiente para que no falten las vacunas. Vamos a cumplir con el propósito de que para el mes de octubre, esto es antes del invierno, se van a tener vacunados a todos los mexicanos, hombres y mujeres mayores de 18 años, aún con una primera dosis. Vamos bien, ya iniciamos, se está anunciando el día de hoy, el que se van a vacunar a personas de 40 a 49 años. Y así vamos a continuar. Quiero subrayar que es muy importante el que en esta semana se terminó prácticamente de vacunar a todas las maestras, a todos los maestros, a todo el personal del sector educativo del país, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Ya estamos terminando, sólo falta concluir la vacunación, como aquí se informó, en Puebla y en Chihuahua, pero el fin de semana se concluye. ¿Qué sigue? Necesitamos regresar a clases presenciales. Hoy la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, va a emitir un lineamiento oficial, va a dar a conocer un documento oficial para formalizar el regreso a clases presenciales en el país. Quiero que se sepa que oficialmente ya vamos a regresar a las aulas, a las escuelas, por la importancia que tiene la educación presencial. La escuela no fue mala la opción, la alternativa de la educación a distancia, pero nunca va a ser lo mismo que la educación presencial, sobre todo por lo que tiene que ver con lo social y los afectos, el que los estudiantes, niñas, niños, adolescentes, se puedan reencontrar. Hay quienes, he escuchado, proponen y yo respeto ese punto de vista, pero no lo comparto. Es decir, vamos a esperarnos hasta el próximo ciclo escolar. ¿Cuándo es el próximo ciclo escolar? Sería casi a principios de septiembre. ¿Cuánto tiempo más se perdería sin estas clases presenciales, que son fundamentales? Si ya se llevó a cabo la vacunación a maestros, si ya tenemos vacunados a adultos mayores de 60 años, si ya estamos avanzando de 50 a 59, si ya vamos a iniciar de 40 a 49, pues vamos con cuidado, cumpliendo con un protocolo, como aquí se dio a conocer, a regresar a clases. Es muy importante la semana próxima empezar. Si no, como se anunció aquí en el caso de la Ciudad de México, a partir del lunes 7 de julio. Pero vamos, adelante. Voluntario. No es para pelearnos. Si no hay acuerdo, si no hay consenso en la comunidad educativa, no, si hay padres que no quieren que vayan todavía sus hijos a la escuela, están en su derecho, no es obligatorio, va a continuar la educación a distancia. Pero que ya empecemos de nuevo con las clases presenciales, sobre todo en el nivel básico, de acuerdo al calendario escolar. Esto es lo que quería informar. Pues ahí tienes el resumen de esta mañanera, una mañanera muy positiva. Esta semana ha estado llena de buenas noticias, y pues lamentablemente para el PRIAN, les cae como balde de agua fría, un logro tras otro a unos días también de las elecciones. Por supuesto, también esa estrategia del presidente López Obrador, no lo podemos negar, el hecho de que vengan tantas noticias positivas y que la oposición no pueda hacer absolutamente nada. Bueno, algunos artículos del Economist que también ya fueron contestados por parte del canciller Marcelo Ebrard y lo que está haciendo mexicanos a favor de la corrupción, de estos señores, Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, algunos comentócratas, también gente de opinión de las élites, pero sabemos que esto también va a dar mucho de qué hablar porque ya se acerca el día de la votación y será muy importante que nosotros como mexicanos también mostremos nuestro apoyo a la cuarta transformación. Soy Filippo Beltrán, si te gusta el canal, considera suscribirte, activa la campanita y recuerda que Un México Informado siempre es Un México Mejor. También te invitamos a las redes sociales y como siempre nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien. Ahora sí. Bye, bye. Chau.